¿Antos de ustedes sabían que el castillo de la princesa Rapunzel realmente sí existe? Así como lo escuchas y se encuentra al norte de Francia en la región de Normandía, su nombre es Mont Saint-Michel y desde 1979 fue declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad. Es el tercer lugar más visitado de toda Francia y en el 2019 tenía una población de apenas 29 personas. Comenta si eres fanático de los castillos y cuentos de hadas y por supuesto sígueme en todas mis redes. ¡Chao!